17 facultades, 110.000 estudiantes de grado, 5.000 estudiantes de pregrado, 150 centros de investigación, una escuela agraria, un tren, 12 museos, 137 carreras de grado, un jardín maternal, un teatro, dos radios, el histórico comedor, 5 escuelas y colegios, un planetario, un observatorio, 5.000 extensionistas, 12.000 trabajadores docentes, 3.000 trabajadores no docentes, 4.800 investigadores, un taller de danza, un editorial, 176 carreras de posgrado y 500 cursos, 22 bibliotecas, 25.000 estudiantes de posgrado, un canal de televisión, un albergue universitario, y ahora, el 6 de agosto, un centro de investigación YPF Tecnología, un centro regional de extensión universitaria, una escuela de oficios, un complejo habitacional para los trabajadores de la universidad, una estación de monitoreo ambiental, un mercado de la economía social y un bosque nuevo. Porque desde su fundación en los bañados del río, la universidad crece en la comunidad.